Nos encontramos en el estudio de Eclipse Televisión. Está con nosotros el maestro Pablo Álvarez Tostado, Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la CIES. Bienvenido. Muchas gracias, Julián. Un proyecto, un congreso en puerta. Exactamente, pues es la segunda ocasión que se realiza el Congreso Yucatán I6. El año pasado fue una sorpresa enorme. Lo que pensamos que iba a ser un evento de tal vez mil, dos mil personas. Un evento genial para jóvenes de más de diez mil personas, más de cincuenta actividades, cuestiones de videojuegos, de realidad extendida. Estuvo muy divertido. Pues se repite este año, se repite escuchando lo que los jóvenes querían. Nuevamente seis grandes universos. Estamos muy contentos con lo que va a suceder. ¿Qué es lo que se va a presentar en este congreso? Adelanta un poco. Otra vez son seis universos o seis grandes temas. Por eso se llama Yucatán I6. Y son inteligencia artificial, realidad virtual, que en realidad es Metaverso, donde vamos a poner también el área de gaming. Más grande que el año pasado. Entonces, inteligencia artificial, Metaverso, ciberseguridad, emprendimiento. Jóvenes en universidades, entren al concurso Innovaú. Está genial la cantidad de premios que se van a tener. El año pasado fueron muy buenos proyectos. Este año va a haber nuevamente grandes premios. Tenemos también el universo de biotecnología. Ese es uno de los nuevos. Tenemos también el universo de aeroespacial. Entonces, son seis temas que están ahorita en gran tendencia. Son los universos de Yucatán I6. Estamos esperando la visita de ponentes de talla internacional de un nivel increíble. Influencers, youtubers, incluso personalidades que han estado trabajando en Hollywood, en animaciones digitales, nominados a Oscar. Grandes, grandes personalidades van a estar con nosotros. Profesor, ¿quién puede acudir a este congreso? Está enfocado a jóvenes universitarios, pero este año crecimos muchísimo. Tenemos una parte especial para empresas. Es decir, las empresas que todavía se quieran sumar a ser parte de este evento para hacer networking, B2B o business to business, para poder estar entre empresas viendo qué procesos de innovación son los que se pueden explotar con la tecnología, sin importar si la empresa es tecnológica o no. Entonces, vamos a estar muy de cerca con las cámaras, pero también vamos a abrir la puerta hacia el otro lado, es decir, hacia los niños. Va a haber un espacio de habilidades STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde vamos a estar recibiendo también visitas escolares. Pero principalmente, el 70% son jóvenes universitarios que estén en áreas relacionadas con innovación, sobre todo tecnología. ¿Por qué? Porque también va a haber muchas oportunidades de reclutamiento en este mismo evento. ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Cómo se pueden contactar? ¿Y qué necesitan? www.yucatánilatina6, con el número, .com. www.yucatánilatina6. Ahí va a estar toda la información. Cada vez que se esté agregando un nuevo ponente, lo vamos a publicar ahí. Síganos en redes, arroba yucatánilatina6, tanto en Instagram como en Facebook, como próximamente en TikTok y LinkedIn también. ¿Para qué? Para que sepan no nada más de los ponentes, sino también de los concursos, competencias. Hagan su preregistro, porque si bien es un evento gratuito para toda la población, no les va a costar nada, sí necesitamos llevar un registro. Es decir, va a haber boletos, los boletos se acaban, va a haber registro, y sobre ese registro vamos a dejar entrar a quienes tengan su boleto, que es gratuito. Repito, no tiene ningún costo, solo se tienen que registrar en la página. ¿Cuándo sería este congreso? Es en septiembre, en el mes de septiembre, 26, 27 y 28 de septiembre, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Maestro, se lo agradezco. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y los esperamos ahí. Muchas gracias. Comunicado Siempre informado Tú es el medio que me hace definir Ah, 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 ah wegrte.com x